Hola viajeros, bienvenidos de nuevo a tu día de viajes con Dacia y Janis. Hoy nos encontramos en el mercado navideño más antiguo y más famoso del mundo. Viajeros, bienvenidos al mercado navideño de Nuremberg. Viajeros, mientras caminamos a la plaza donde está el mercado, déjenos explicarles un poco sobre el origen de los mercados navideños y lo que ofrecen. Los mercados navideños fueron creados en Alemania durante la Edad Media. Con el tiempo, esta tradición se fue expandiendo por toda Europa hasta salir del continente. Hoy en día, solamente en Alemania, existen más de 2.500 mercados navideños que se hacen todos los años en los centros de las ciudades y en sus castillos. El de Nuremberg, el cual se hace en la plaza principal del centro histórico, es de gran importancia, porque aparte de ser uno de los mercados navideños más hermosos y más grandes del país, también es el más antiguo. Aparte, como ya dijimos, es el más famoso a nivel mundial. Amigos, venimos llegando a Nuremberg, la ciudad con el mercado navideño más famoso en Alemania y el más antiguo. La razón por la que decidimos llegar a esta hora, que es alrededor de las 4 de la tarde, es porque empieza a oscurecer y se empiezan a prender todas las luces y se siente mucho más bonito, un ambiente mucho más navideño. Todos los años, este evento es inaugurado por el kriski, en español, el niño Jesús, que por tradición es un ángel mujer que representa a María, la madre de Jesús. Este se realiza en el balcón de una de las tres iglesias más importantes de la ciudad de Nuremberg, llamada Frauenkirche, Iglesia de Nuestra Señora. De hecho, si se fijaron en el adorno de la entrada, pueden ver que este ángel es el símbolo del mercado navideño de Nuremberg. Este es uno de los mercados más grandes y más visitados de Alemania. Sin importar si hay buen clima o mal clima, va a encontrar siempre mucha, mucha gente, entonces estén preparados. En estos eventos se venden diferentes tipos de cosas, en especial comidas, snacks, bebidas y artesanías típicas del país. Ahorita nos acabamos de pedir unos Nuremberger Bratwurst, miren qué rico se ve. Amigos, recuerdan las salchichas que comimos en el video de Regenburg, esas pequeñas que comimos en el puesto más antiguo de la ciudad. Bueno, pues aquí en Nuremberg también tienen unas similares, que se llaman Nuremberger Bratwurst, entonces pues, a probarlas. Estas salchichas están clasificadas como una de las mejores salchichas de Alemania. Las sirven en pan torcido con chucrut y le puedes añadir un postaza café o ketchup al gusto. Ahorita nos estén en el publicuar. Asa, no. No. Ni yo. No. Ni yo. Quarde. Yes. obviamente si recuerdan el vídeo de nuremberg que les comentamos son la especialidad de esta ciudad lo puede encontrar todo el año necesidad pero es típicos de tiempos de navidad desde empieza el frío empiezan a salir los que mejor ciudad que para probar los que hay como pueden ver la parte de arriba pues es chocolate atrás es oblea y pues ya por dentro está el pan de jengibre el lepkuchen o pan de jengibre lo venden de diferentes sabores los tradicionales son sin glaseado con glaseado de azúcar y de chocolate pero durante la época de navidad en este tipo de eventos los pueden encontrar de figuras navideñas en los puestos de dulces también existen los corazones de jengibre pero como ya lo hemos mencionado en otros vídeos estos no se comen por tradición se dan como regalo a las personas más importantes de tu vida y la persona que lo recibe se lo cuelga como collar ahora sí ya nos toca calentarnos un poquito porque está siendo mucho frío está bien loco el clima estaba como que cayendo agua nieve y después empezó a caer nieve y después como que empezó a caer el agua nieve otra vez pero de que está haciendo frío está haciendo frío así que a disfrutar el glühwein. Frost. El glühwein es un vino hervido que por tradición se vende en todos los mercados navideños para los que no toman alcohol existe algo llamado Kinderpunch que es un ponche de frutas caliente si no te quieres quedar con la taza simplemente regresala cuando te termines tu bebida y te regresarán hasta 3 euros en este caso nos quedaremos con ella como recuerdo este mercado que pueden ver atrás de mí se llama Mark de Appartnerstetten que se traduciría en español como el mercado de las ciudades hermanas es un mercado destinado para ciudades hermanas de Nuremberg Nuremberg tiene alrededor de 20 ciudades hermanas y el dinero que se colecta a lo largo del mercado navideño en estos puestos es donado a estas ciudades hermanas todos estos puestos venden productos originales de su ciudad por ejemplo el de Venecia la ciudad del teatro podemos encontrar máscaras y en el de Santiago de Cuba hay artesanías de madera también hay otros que venden comidas y bebidas como el de Cábala, Grecia y como dijo Yanis esta zona fue creada especialmente para recaudar fondos para organizaciones de estas ciudades ¡Está nevando! ahora sí padece navidad oficialmente bueno ya que nos ahorita nos encontramos en otra zona del mercado navideño esta zona se llama Kindelweinach que se traduce a el mercado navideño para niños o la navidad para niños está muy bonito el concepto porque no importa de qué edad sea tú puedes venir aquí y puedes disfrutar creo que esta es mi zona favorita de todo el mercado navideño en este lugar tienes la oportunidad de hornear galletas, de pintar vasos, escribirle una carta de deseos al Krisken y de pasearte en algunos juegos antiguos como el carrusel y el Riesenrad otra cosa diferente al mercado navideño de la plaza principal son los techos de los puestos aparte de tener personajes literarios también son mecánicos y te hacen sentir como niño de nuevo de hecho amigos un dato curioso en el prólogo que dice el ángel Kriskind en la ceremonia de la inauguración nos invita a recordar nuestra infancia y volver a ser niños de nuevo durante nuestra visita y eso es exactamente lo que esta zona del mercado navideño logra los amigos obviamente pues en todas las zonas hay que seguir probando cosas ahorita nos compramos una crepa esto es de apple mousse o de mousse de manzana la verdad es que se ve riquísima y hemos comido tanto pero no me lleno me encanta amigos en esta zona también hay una maqueta de trenes creada por el museo del Deutsche Bahn la principal empresa de trenes de Alemania para los interesados también está la casa de las estrellas donde se hacen eventos como de obras de teatro, de cuentos, música y ballet para los niños viajeros la última atracción que visitaremos hoy es algo que no necesariamente es parte del mercado navideño pero se toma como si lo fuera ya que la versión grande solamente se monta para la época navideña un poco más del tiempo que no se vende una mixta en la misma pero el dinero es que ya lo fuese. han expuesto todo de manera mativa. Esta tienda vende productos navideños todo el año. Nuremberg es conocida por esto, así que si quieres comprar un souvenir, esta tienda no les va a fallar. Incluso pueden comprar ornamentos de cosas tradicionales alemanas, como la cerveza, los relojes cucus y los corazones de jengibre. Pero no solamente venden ornamentos, sino también otros tipos de decoraciones. Así que tienen mucho de que escoger. ¿Te ha gustado el mercado navideño más grande de Alemania? Está muy, muy bonito. Muchísimos puestos de cosas muy diferentes. O sea, la verdad, si te puedes saber, cada uno de ellos no terminas. Muy grande, muy bonito, muy lleno de culturas, muy multicultural. Entonces me ha gustado mucho, muy grande. La verdad, vale la pena venir, incluso más de una vez. Y pues como dijimos, venir cuando ya está oscuro, ¿no? Para disfrutarlo, como lo hemos podido hacer en esta ocasión. A mí también, la verdad, me encantó y se los recomiendo mucho. Si van a venir a Alemania, especialmente en las fechas de Navidad, la verdad, tienen que venir al mercado navideño de Nuremberg. Aparte, la ciudad tiene mucho que ver y tiene mucha historia también. Lo único que tengo que decir es de que sí hay demasiada gente, especialmente ahorita que es fin de semana. O sea, apenas puedes caminar. Pero pues creo que eso se espera en cualquier atracción así grande y popular, ¿no? Como esta. La otra cosa es de que también no es como el mercado navideño del castillo que visitamos, donde tienen algunos lugarcitos ahí con fuego. Y podrías estar pues así como calentito, tomándote tu Glühwein o tu Kinderpunch. Pero bueno, también se entiende, hay mucha gente, entonces es un poquito difícil. Pero la verdad, yo me la pasé muy padre. ¿Tú? Muy, muy padre. Me gustó mucho. Vale la pena. Y ahorita, pues se está nevando. Qué mejor forma de terminar nuestro tour aquí. Bueno viajeros, con esta vista terminamos nuestro tour del mercado navideño más grande y más famoso de Alemania y del mundo. Si quieren saber más sobre la ciudad de Nuremberg, no se olviden de revisar el video que ya está en nuestro canal. Se los dejaremos el link acá abajo en la descripción. No olviden darle like y suscribirse para viajar más con nosotros. Nos vemos en el siguiente destino. Adiós. Adiós. Adiós.